Y febrero nos encontró con todas las endorfinas del amor y las melodías musicales de las mejores bandas de la ciudad de Rosario y un poco más allá. Todo esto lo vamos a empezar a disfrutar hoy mismo en el Centro Cultural Güemes. Y una de las bandas que se va a estar presentando esta misma noche es Rey Sol. Así que vamos a estar hablando ahora en breve, ya en este instante con Manuel y con Juan acerca de lo que van a estar haciendo hoy. Los vamos a estar escuchando, tocar y cantar, por supuesto que sí. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo va? Todo excelente. ¿Listos para hoy? Nerviosos, pero listos. Y entusiasmados, sobre todo. Entusiasmados por este nuevo festival que comienza durante todos los jueves. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta marzo? Sí, dura todo febrero. Todo febrero. ¿Y con quién se van a presentar? ¿Con quién van a tocar? Nosotros tocamos con Crema, otra banda que es de acá y muy buena. La verdad suena una locura. Ahí va. Y también como ustedes, por supuesto, cuéntenme un poco, ¿qué es lo que están preparando para esta noche? ¿Qué es lo que están pergeneando? ¿Andan con nuevo material y con nuevas aventuras? Sí, estuvimos... En realidad estamos en proceso de crear el próximo disco. Todavía no estamos en etapa de grabación, pero tenemos obviamente mucho material nuevo ensayado. Por lo tanto, hoy vamos a presentar algunos temas que nunca tocábamos y material del viejo, del que ya venimos tocando. Vamos a disfrutar un poco de música, entonces. ¿Qué van a tocar ahora, a continuación? Este tema se llama Hall. Lo venimos tocando ya hace un tiempo, pero no está en ninguna plataforma todavía. Entonces, para ir despidiéndonos del programa, antes del último bloque, nos quedamos escuchando Hall de Ray Sol. Todo suyo, chicos. Gracias. A disfrutar. Gracias. Gracias. Entidades que quieren ponerme freno Aunque no me encuentre sobre su terreno No fluctúa el valor ¿Qué cosa especularán de vos? Mejoraste lo que comenzó Cerrará la velita de vos Cos I have nothing left to prove myself Well, they ask me just to prove myself Well, I know, I know, I know, I know it's gonna hurt I have nothing left to prove myself Well, they ask me just to prove myself Well, I know, I know, I know, I know it's gonna hurt Si están en esboz, muy poco me preocupa Si el día de hoy no llego hasta la luna De a un escalón ¿Qué cosa especularán debo? Mejoraste lo que comenzó Cerrará la velita de hoy Cause I have nothing left to prove myself Will they ask me just to prove myself Well I know, I know, I know it's gonna hurt I have nothing left to prove myself Will they ask me just to prove myself Well I know, I know, I know it's gonna hurt ¿Qué cosa especularán debo? Mejoraste lo que comenzó Cerrará la velita de hoy No